Con una cuadrilla de trabajadores y el técnico de la empresa Forza, el equipo de la tercera etapa de Llanos de San Luis comenzó la construcción de la casa piloto. El proyecto contará con la edificación de 120 departamentos en tres modelos y 26 viviendas de 73,98 metros cuadrados, las cuales por primera vez en la historia de Empresa Serena serán construidas con un sistema diferente al usado en sus 29 años. Moldaje en hormigón armado es el nuevo procedimiento que llega a cambiar el proceso constructivo de la empresa. Este se caracteriza por su rapidez, por mejorar la eficiencia energética de la casa y por estar lista en menos pasos que la albañilería de ladrillo. Una vez hecho el radier, se instalan las armaduras de muro, ¿cierto? Una vez instaladas las armaduras de muro, se instalan todas las instalaciones eléctricas y de agua potable. Y una vez listo eso, entra el moldaje. La meta de la empresa y el equipo de Llanos de San Luis en su tercera etapa es la construcción de un piso diario. Y para eso se encuentra en Chile uno de los técnicos de Forza que capacitó a los trabajadores de la empresa y se encuentra armando los moldajes junto a la cuadrilla. Cada día uno conoce más personas y pues ellos son nuevos en este tema. Y me ha ido muy bien con ellos. Han entendido muy bien cómo trabajamos nosotros como Forza y hasta ahora todo va muy bien. Estoy mostrando a los muchachos, enseñándoles cómo se maneja nuestro sistema para que ellos conozcan nuestro sistema que es muy fácil y práctico. Los moldajes tuvieron una inversión de 190 millones de pesos y fueron encargados a Colombia a la empresa Forza, los que se fabricaron a la medida de acuerdo a los planos del Departamento Técnico de Empresa Serena.